A este proyecto lo tenía en cola desde hace bastante y ahora que tengo un poco más de tiempo me decidí a hacerlo. Se trata de un fuelle para avivar el fuego. Está hecho con materiales baratos, nada de utilizar cuero y esas cosas, solamente una tabla de madera de pino y una vieja cámara de neumático. Quedó muy bien, así que lo voy a compartir porque seguro más de uno estará pensando en forjar metales y no tiene soplador eléctrico. Y con esto, al viejo estilo de Gigamesh, el inmortal, podrá ser una fragua primitiva. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Usaré para este proyecto una madera de pino de 20 milímetros de espesor y unos 25 por 80 centímetros. Puede usarse cualquier madera que tengan a mano o bien también se podría hacer con MDF. La madera de pino es blanda para trabajar y no es tan pesada. Para que quede lo más simétrico posible, hice una plantilla de cartón con las medidas que están viendo ahora ustedes en imagen. Igual pueden hacerlo más chico o más grande, de acuerdo al material que consiga. La plantilla en realidad es media plantilla y se marca así como vemos ahora, para que quede bien simétrico. La sección de la punta no la corten porque para hacer la salida una de las tablas va a tener que ser un poquito más larga. Bueno, con la caladora cortamos las dos tablas iguales y si tienen amoladora angular, usando un disco flap, la emparejamos. Será necesario también una bisagra de unos 8 centímetros y vamos a cortar una de las tablas, más o menos, donde la distancia sea adecuada para atornizar la bisagra. Pero cortamos solamente una tabla, como les dije antes, dejamos la otra. El trozo de la punta que cortamos lo vamos a usar como molde para cortar otra pieza igual de madera. Y luego vamos a encolar los tres pedazos que cortamos. Los dos pedazos que cortamos más la tabla, así como ven ahora. Más o menos en la parte del centro de la tabla, de la que está completa, de la que no cortamos, vamos a hacer un agujero para la válvula de entrada de aire. Lo hice con una mecha copa de una pulgada y ahí vamos a cortar también un trozo de goma de cámara de neumático y con cemento de contacto le pegamos un cuadrado del mismo tamaño. Puede ser madera terciada, puede ser MDF delgadito, lo que tengan a mano, más o menos de 5 milímetros de espesor. Pero le vamos a dejar como una pestaña más larga de goma para poder pegarla y clavarla a la tabla. Así como ven ahora, ¿no? Cuando levantamos el fuelle, esta válvula sube y deja entrar el aire y cuando la bajamos se aplasta contra la tabla y hace que el aire salga por el extremo. También ahí cerquita, de donde hicimos la válvula, vamos a clavar un listón de madera para que haga de tope, para que no choquemos las dos manos cuando estamos utilizando el fuelle. Bien, ahora vamos a cortar la punta que lleva las tres maderas encoladas y le vamos a hacer un agujero para que entre un caño de hierro de más o menos un diámetro de 2 centímetros. Yo no tenía mecha de varios tamaños, tenía esta y me salió un poco más grande el agujero, así que envuelvo el caño con un papel hasta que entre justo. Con dos listones, también empleando la misma técnica de la plantilla para que salga simétrico, hacemos las dos manijas, pero todavía no las vamos a encolar. Atornillamos la bisagra y medimos un trozo holgado de goma de cámara para cerrar todo el conjunto. Lo podemos hacer con clavos chicos o mejor si consiguen tachuelas de zapatero como esta. Y también es conveniente ponerle cemento de contacto. Vamos a ir pegando y clavando todo alrededor. En la parte donde irán las manijas lo dejé más o menos al doble de alto que lo que tiene en el otro extremo. Se puede dar un poquito más si quieren, más del doble. Si no tienen la goma pueden usar cuerina de algún almohadón viejo. No le mezquinen clavos, eso sí, porque no debe perder aire por ninguna parte. A la parte donde está la bisagra la vamos a asegurar con otro pedazo de goma y también la pegamos. Y cuando terminamos recién vamos a encolar y atornizar las dos manijas. Bueno, quedó muy bien. Tiene un gran caudal de aire. Si quieren pueden mejorar la estética con tachuelas de bronce alrededor y matar los bordes de las manijas con la amoladora y el flap. Me gusta mucho cómo quedó y bueno, ahora vamos a ver cómo funciona con el fuego. Qué satisfacción, ¿no? Cuando las cosas salen de una. Bueno, espero que les haya gustado el video. Le pongan el like y se suscriban al canal picando la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo material. También podés unirte y en ese caso te voy a agregar un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era esto y acertaron muchísimo. Es un sacabarros. Antes se usaba mucho porque había muchas calles de tierra. Actualmente ya es una rareza, ¿no? Los primeros en acertar, Ariel Lamburi y Eduardo Rubiolo. Pero también voy a nombrar a Michel Yamil, que vive discutiéndome los primeros que acertaron. Bueno, pero como veo que es un fiel seguidor y me comenta todos los videos, lo voy a saludar también. Bien, los primeros comentarios del grupo premium, David Guerrero y en la publicación Antonio Gutiérrez Barba, que siempre también está muy atento. Un muy afectuoso saludo para los cinco y gracias por estar siempre fieles ahí, ¿no? Bueno, la trivia de hoy es una colaboración de Diego Olmos. Como siempre les digo, ustedes ya pueden participar intentando adivinar de qué se trata, lo que está en la foto, poniendo en los comentarios. Y también, si tienen cosas extrañas, raras, en sus casas que puedan servir para el juego, pueden mandarme fotos de esos objetos. Recuerden que deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Pueden mandarlas al correo canalespaciodecesar.com Bueno, mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.